Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com en el que vamos a hablar de productividad. Productividad para hacer fotos de carné, que es algo que seguro, seguro que para vuestros clientes, vuestros amigos o vosotros mismos tenéis que hacer bastantes veces, no solo una. El caso es que vamos a ver cómo es posible pasar de tener una plantilla como esta a una hoja rellena y lista para imprimir como esta, o una plantilla como esta a otra ya rellena como esta. Todo eso en un clic. Por cierto, las plantillas, tanto esta como esta, os las voy a dar, las podéis descargar desde el enlace que sale en la descripción del vídeo y que te lleva a mi página web. Y ahora vamos a ver todo el proceso desde el principio para que no os perdáis nada. Supongamos que tenemos esta fotografía y queremos acabar con este resultado. Esta hoja está realizada sobre una plantilla, esta, que tiene fotitos, ocho fotos de 3x4 centímetros. Primer paso, escogemos qué foto queremos usar para las fotos de carné. Digamos que es esta. Tengo que saber a qué tamaño lo voy a imprimir y hemos dicho que vamos a utilizar la plantilla de 3x4 centímetros. Ocho fotos de 3x4 centímetros. Muy bien, pues hay que irse a la herramienta de recortar porque esta foto tiene muchos más centímetros y además una proporción diferente a 3x4. Cojo la herramienta de recortar, esta, que está aquí. Y aquí arriba, ponga lo que ponga, porque la podéis tener en cualquier dimensión o depende de qué sea lo último que hayáis hecho, tenéis que veniros a proporción. En proporción vamos a marcarle la proporción adecuada. En este caso es 3x4, no 4x3, que nos daría esta proporción, sino 3x4. Haciendo clic aquí se intercambian las dimensiones. Muy bien, esto ya está a la proporción 3 en este lado y 4 en este otro. Puedo darle Enter o venirme aquí arriba, hacer clic y ya lo tengo recortado. Lo tengo recortado, pero no a las dimensiones que necesito, sino a las proporciones. Para las dimensiones me tengo que venir a imagen, tamaño de imagen. Y ahora aquí vamos a poner unos números. Lo primero, muy importante, la resolución. Mi plantilla está hecha a 300 píxeles por pulgada, así que aquí voy a poner 300. Y el tamaño va a ser 3x4. El 4 se ha puesto automáticamente porque como la foto ya estaba a la proporción y estas cadenitas están enlazando la anchura y la altura, pues ya está. Ojo, aquí tenéis que poner la unidad de medida que deseáis. En este caso ya estaba puesto, que son centímetros, pero si aquí pusiera píxeles pulgadas hay que cambiarlo antes. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso ya hecho. Aquí vemos la imagen al tamaño real, pero si le doy al menos ya se pone la imagen completa, que a fin de cuentas es la que ya tengo aquí. Le doy a OK y ahora ya está la imagen al tamaño. Voy a verla al 100%. Este es el 100% y este resultado lo grabo. Doy a Archivo, Guardar y le doy un nombre. No lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho. Bien, y con eso tendremos un ficherito con la imagen a las proporciones y a las medidas adecuadas. Pues si tengo las proporciones y las medidas adecuadas, ahora solamente tendría que venirme a la plantilla, a esta. Voy a quitar la herramienta Recortar porque es muy molesta de ver así. Ya está. Y ahora me voy a poner encima de la plantilla en cualquiera de las capas que tienen una copia, uno de estos cuadraditos negros. Me pongo en esta, por ejemplo. Hago clic con el botón derecho del ratón. Me vengo hasta la línea que pone Reemplazar Contenido. Se me abre el explorador de archivos y voy a coger la foto ya recortada, foto Garnet 3x4 de la chica. Le digo Colocar. Fijaros que dice Colocar y no Abrir. Ahí inmediatamente la plantilla se ha transformado y ya tiene la foto de la chica ahí. Claro, ahora os preguntaréis ¿y cómo se hace la plantilla? Y no os preocupéis que aunque la podéis descargar de mi página web, os voy a enseñar también cómo hacer la plantilla. Así que ya hemos visto cómo recortar la imagen, cómo emplazarla dentro de la plantilla. Veamos ahora cómo se hace la plantilla. Vamos a hacer un archivo nuevo. Vengo Archivo, Nuevo. Y vamos a poner aquí los detalles de nuestro nuevo archivo. Yo os recomiendo para imprimir fotos de carnet, pues una simple hoja de 10x15 centímetros. Es del material más baratito, pero es más que suficiente. Por ejemplo, os daría para 8 fotos como estas de 3x4 centímetros o las de DNI que son más pequeñitas, pues os daría para 12. Yo creo que es más que suficiente. Así que aquí voy a poner centímetros y aquí voy a definir la hoja con la que voy a imprimir. 10, no, en este caso 15 centímetros de anchura por 10 centímetros de altura. Va a ser formato apaisado. La resolución, muy importante, una resolución de impresión. En este caso 300 puntos por pulgada. Color RGB me parece bien. Aquí, ojo, 16 bits, para que la foto que esté pegando ahí, si es de 16 bits, pues no pierda calidad. Y el fondo lo voy a poner blanco. Voy a crear y ya tengo una hoja en blanco de la que partir. Ahora tenemos que poner los huecos donde irán las fotos. Voy a hacer un pequeño archivito, un archivito con el tamaño de los huecos. Así que hago nuevamente Archivo Nuevo. Me viene bien que esté, no en píxeles, sino en centímetros de nuevo. Como sé que la anchura que quiero es de 3x4, cada una de las fotitos. Me aseguro de que la resolución es la misma que la de la plantilla, es decir, pulgada, 16 bits. Me parece bien. Y esta la voy a poner en negro para que se vean mejor los huecos. Le digo crear y tengo esta imagen de 3x4 en negro. La voy a seleccionar entera, CTRL A para seleccionar. Ya está seleccionada, ¿veis? CTRL C para copiar. Y me vuelvo a mi archivo en blanco. Aquí la puedo soltar. CTRL V la he pegado aquí. Y antes de seguir adelante, antes de hacer nada, no porque no podáis hacer otra cosa, sino para que no os olvidéis, es importantísimo que transformemos esta capa en un objeto inteligente. Así que me pongo en la capa, le doy al botón derecho del ratón, escojo convertir en objeto inteligente y ya está. Cuando sale aquí este simbolito, este pequeño icono, significa que esto es un objeto inteligente. Muy bien, ahí lo dejamos de momento. ¿Cómo distribuyo las fotos? Voy a tener que hacer 8 copias de esta capa y distribuirlas como más rabia os dé. La forma más profesional de hacerlo sería venirse a Vista, Nueva composición de guías. Y bueno, yo aquí tengo ya hecha una composición de guías con unas medidas. Esto es cuestión de, si sois de números, pues hacer números, sumar, restar, ver lo que ocupa cada cosa. Vamos a ver si esta es la composición de guías que funciona, le doy OK. Ahora, como tengo la herramienta Mover seleccionada, voy a mover esta capa. La voy a poner aquí, encaja regular, le sobra por aquí unos píxeles, eso significa que tengo que rehacer un poquito las guías. Si quiero ser muy perfeccionista, es decir, tendría que venirme otra vez a Vista, Nueva composición de guías y aquí tocar algo. Debería, por ejemplo, hacer más pequeño este margen de abajo. Este inferior lo voy a dejar en 100. Y ahora ya me casa completamente la guía. Bueno, pues con esto así, estoy en la capa número 1 con el cuadradito negro, pues ahora simplemente le voy a hacer control J y como está ya aquí duplicado, pues cojo el duplicado y lo llevo aquí. Lo pongo en la guía de abajo que también encaja, como veis. Nuevamente hago control J, duplico, para acá, control J, este para acá, control J, control J, control J y control J. Ya está, tengo emplazados los 8 huecos para mis fotografías. Todos ellos son objetos inteligentes y con esto ya tendría hecha una plantilla. Ahora solamente queda grabarla, le dais el nombre que queráis. Por supuesto, esto lo podréis haber hecho a las dimensiones que mejor os parezca para los tamaños de fotos de carnet que vosotros queréis hacer. Y ya está, guardad este fichero con todas sus capas sin acoplarlas ni nada, por supuesto, no se pueden acoplar. No os olvidéis que tienen que ser objetos inteligentes y ahora ya tienen la propiedad que habíamos visto antes. Es decir, que si me pongo encima de cualquiera de las capas y le doy a reemplazar contenido y escojo una fotografía que tenga el tamaño, pues ya tenemos la hoja lista para imprimir. Como veis, es tremendamente sencillo y como seguro que tenéis que hacer fotos de carnet, pues este puede ser una manera estupenda de acelerar el proceso. Os repito que podéis descargar las dos plantillas, tanto la del DNI español, tamaño de 26 x 32 milímetros, como la otra plantilla para las fotos de 4 x 3 centímetros, desde el enlace que viene en la descripción del vídeo. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. ¿Qué te ha gustado? Pues dale al like y pincha en el botón para suscribirte y no perderte ninguno de nuestros tutoriales. ¡Gracias!